y su casaca danor face que es una marca muy conocida también mil soles la casaca mil lujanes mil lujanes y te escucho qué pasó en referencia a lo que se acabó acabamos de ver nosotros un clic extraído actualmente de manera completa porque en otras ocasiones o lenka decía que yo no revisaba sus clic completo porque luego decían que éste luego decía que yo no viro bien sus clic que debo informarme antes para hablar para sacar conclusiones no ya y y me sorprendió bastante y diga que así como debe que me habla así la lava y huella no es algo raro luego dice que debe que tiene flaca no terminó con su flaca pero eso yo no sé pues yo lo veo él es mi colega es mi amigo en comerse con el normal como amigos son y que hachábamos terminó con su flaca dice también no anoche son y que hachábamos simple agacha la cabeza con la blanquina no más payasita correlona y luego dice que ya terminaron no que le dice amigo a cualquiera que conozca pero yo cuando hablé con dbk solamente hablamos como colegas nada más yo no sé a mí no me consta sinceramente si me está buscando para otro tema como dice usar lo que me están hola eco para hola eco veces para generar show en el último en el último clic de la ole dice ella dice que me está buscando dbk más no yo dbk para un show el que me parece que debería responder es esa pregunta es dbk manos yo más no yo porque yo no sé pero es su cuñada yo no sé creo que lo debe conocer pero él es mi colega es mi amigo nada más no es nada no es nada mío es muy raro porque ella se pone a visualizar tiene busca el color el color el youtube busca el youtuber color huayco y se pone a reaccionar y es un dato bastante curioso porque antes cuando no reaccionaban ni un clic mío pero sí me sorprendió que vea dos clics lindísimo eso que pasa por no hacernos caso y llorar por color huayco continúa con la denuncia y caga su familia de color huayco creo que olenca debería preguntarle tú directamente a tu cuñado si está buscando a chau conmigo no sé por qué esperas tener como 600 visualizadores para ver ese clip arturo enriquecia bebe pero banea color chancaca ya estudia sonso que envió tu vídeo pero como siempre yo lo digo siempre los en la lengua al comenzar el vídeo si dijiste algo muy coherente el color huayco solamente sube su este contexto de decidir a cosa que no hay problema y de otro streamer y que a ti ya te aburre ya ahí estamos completamente de acuerdo ya estamos de acuerdo por dos pensé que te ibas a quedar callada pero no veo que está bien que ya que la has visto bien yo también era mi opinión pero no me atrevió a decirlo pero ya que tú lo dijiste ya está bien ya lindísimo encima confirmo que ganabas 20 mil sol a mí no me pongan nadie como pareja huevo no yo estoy sola ni siquiera ni con mi moderador ni con mi supermod ni con mis seguidores ni con mis suscriptores ni con streamer yo no quiero estar con nadie estoy sola pero siempre chupapingas huevo siempre chupapingas que suben respuestas de otros pero mi respuesta no ni lo digo así siempre los en la lengua porque ya me llegan al pinche huevo yo sinceramente no creo que debe estar buscando para el show porque yo con el converso y eres mi amigo no sé si ahorita estar en línea para que me puedan aclarar estas cosas y no sé yo quería comunicarme con él hoy día pero creo que no ha podido también yo estaba en clases arturo enriquez coherente chucha esta chola está aprendiendo palabras nuevas bien el libro coquito da resultados yo sinceramente es muy difícil que yo crea que debe que no está buscándome para el show no sé no porque no lo conozco lo conozco por lo poco que he tratado con él es en mi colega es un amigo nada más me da tristeza porque no se me da tristeza porque la blanca en su momento me dijo que yo la miren lo que pasó la blanca en su momento me dijo que yo esté deseamos amigas normal me sorprende sus comentarios yo también sé que en un momento yo le hablé grueso porque si se me pasó ya simple todos te agarran de idiota ya no aguanto va eduardo web porque no que me sorprenda y todavía al último cuando un suscriptor le dice oye ara blanca vas a tener de cuñada a la pañacita y dice no que me cansé tú crees que soy con jugo de blanca tú estás diciendo prácticamente no que horror cualquiera hasta los los 180 personas que me están viendo no se dan cuenta de eso bueno si está de acá me avisan pues porque yo quisiera saber si me está que me estaba usando para el show y si él tiene flaca pues si tiene flaca normal no ha pasado nada con él es solamente mi colega es o mi amigo a pesar de a pesar que es un colega mío en el directo es mi amigo yo lo considero mi amigo porque con él bueno hablamos y hacemos hasta chupo string es mi amigo lo veo como mi amigo no creo que que me esté usando como afirma ole lo veo como amigo el chico no 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 si me gustaría que me aclaré esto debe caja no sé si estará aún artur enriquez ya bebe pero banea color chancaca ya estudia sonso que envío tu vídeo no agaches la cabeza no ha hecho la cabeza sino que ya no no simplemente simplemente que no simplemente que me doy cuenta cuando todo el mundo te ofrece amistad cuando estás ahí te ofrece amistad y cuando estás en medio igual te ofrece amistad y cuando están bajando también te ofrecen pero no de la manera correcta pero bueno no sino que me da cuenta que color hueco es así él sube respuesta de otros y a pesar que él me diga no es que tú haces lisuras en ningún momento ahorita he respondido con una lisura pero color hueco es así yo me doy cuenta ya él es así yo creo que a él lo manejan su contenido de él pero cada uno bien se vende el mejor postor no dice cada uno se vende el mejor postor y en este caso yo no soy la mejor postura postura posta y el robo que hay pero igual lo perdona si lloras por él pero cachamos hoy allá y todavía dijo dio a entender que mi ropa es de es de es de creen de marca que cuesta no yo no sé estará diciendo lo de broma pero no no es no es de marca todavía tú reafirmas todavía lo peor es que reafirma mira después te molesta porque tú reafirma lo que tus vivas dicen acaso yo estoy reafirmando lo que ahorita los vivas están diciendo y yo no meto esas cosas pero tú reafirmas yo no yo no he visto así eso si quieres te puedo mostrar mi ropa te llevo a donde he comprado esa casa que me costó 30 soles te puedo llevar o te hago un envío te hago un envío de mi pantalón que me costó 40 lucas ese polo ese pueblo que tú no lo crees me costó 10 soles 10 soles y ese pues estos brasieres pues me lo compro me cuesta 20 soles en la interior si me cuesta 15 soles no mis medias son mis medias son la de entre 3 por 10 soles esa que vez no 3 por 6 soles claro esas que venden venden ahí las medias el paquete creo que en lima está 12 soles el paquete y te viene creo que 10 en 3 de 15 15 soles y vienen 10 paquetes no si quieres yo y en cada 10 paquetes viene 3 o sea suma suma ponte a sumar no está no está como como piensas mi ropa yo siempre me la compro como digo en gamarra directamente desde gamarra 3 por 5 claro si no les li li ahí está les limita una chica está 3 por 5 exacto exacto ahí está les limita y es streamer claro si se compra una o sea está la está las medias y yo te puedo yo te puedo enseñar pero ahorita creo que me están todas con china pero está 5 por 3 soles en bueno ahora subido pero está estaba 5 por 3 sol y luego y yo yo no no a no tuvimos reafirma una cosa y tú afirma lo que es en tu vivo y todavía tú y todavía ellos dicen yo eso lo que me incomoda bastante mira que tú digo ya no es humilde la payasita y tú afirmas eso como no sé no sé qué busca soles sinceramente no sé ni e e y y y Gracias por ver el video.